Gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña la doctora Renate Corochets, que es la directora del Instituto Kete aquí en nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí, Renate. Buenos días, gracias a usted por invitarme. La idea, como siempre, es informar a nuestro público sobre las oportunidades que genera aprender idiomas, en especial el idioma alemán. Quisiera que nos resumiera muy brevemente por qué es importante aprender alemán. Pues hay varias razones, yo les podría enumerar unos 15 mínimo, pero la mejor, digamos, la razón más grande es que saber, supongamos que ya usted sabe inglés, saber alemán además de inglés, le abre un mundo más para el trabajo, porque aun cuando hay muchas empresas alemanas cuyo idioma dicen ser el inglés, por ser globales, pero hablando alemán es distinto. Entonces usted puede ejercer unos cargos mucho más valiosos para ellos, y por lo tanto es un criterio también de evaluación, incluso su sueldo puede aumentar y toda esa parte. Y también las oportunidades, digamos, mundiales. Tiene más oportunidades, evidentemente. De hecho ahorita, en este momento Alemania es uno de los países en el mundo con un crecimiento económico acelerado. Sí. También quisiera conocer el tema de los métodos para aprender idiomas. Yo siempre insisto en los métodos para aprender idiomas, porque la gente se desestimula, o piensa que es difícil, o le tienen miedo a un libro demasiado grande para aprender. Entonces háblenos.